Un equipo de científicos ha descubierto nuevas claves sobre los efectos que produce la metástasis cerebral en el funcionamiento de las neuronas. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han hallado que cuando el cáncer se disemina en el cerebro, lo que se conoce como metástasis, no sólo es capaz de alterar la química de este órgano, sino que además puede llegar a interferir en la comunicación entre las neuronas. El resultado es que algunos de estos pacientes pueden sufrir signos y síntomas como dolor de cabeza, cambios de personalidad, pérdida de memoria e incluso convulsiones. Pues hasta ahora se creía que lo que subyacía el problema de estas alteraciones neurocognitivas era simplemente que tenías una masa, una masa tumoral creciendo en tu cerebro. El cerebro está encerrado en el cráneo y no puede expandirse. Entonces cuando hay una masa creciendo, comprime el tejido cerebral y eso se creía que es lo que subyacía a estos problemas que mataban neuronas y por tanto podía haber alteraciones neurocognitivas. La cuestión es que, aunque esto por supuesto sea cierto en ciertos casos, no todos los casos pueden explicarse en esto. Por ejemplo, no todas las metástasis se asocian a problemas neurocognitivos cuanto más grandes sean. Los científicos que publican sus resultados en la revista Cancer Cell han medido en ratones con y sin metástasis la actividad eléctrica del cerebro y han observado diferencias entre los animales con cáncer. Para asegurarse de que esa disparidad está relacionada con la metástasis han recurrido a la inteligencia artificial. Lo que hemos encontrado es que esa forma en la que las células cancerígenas secuestran la actividad cerebral deja unas firmas reconocibles en la actividad electroencefalográfica. Entonces, cuando entrenamos algoritmos de inteligencia artificial a identificar esas firmas diferenciales entre distintos tipos de metástasis, estos algoritmos incorporan esa capacidad de forma que cuando le enseñamos registros eléctricos de procesos metastáticos que no han visto son capaces de clasificarlos con una certeza bastante razonable. Los investigadores han empezado a explorar la ruta bioquímica que explicaría estas alteraciones en el cerebro producidas por el cáncer. Han conseguido identificar una molécula EGR1 con un papel potencialmente importante en el proceso. Lo que estamos viendo en nuestros experimentos, obviamente son modelos experimentales, es que si tenemos el mismo crecimiento tumoral, la misma localización, dependiendo del tipo de metástasis podemos tener alteraciones de mayor o menor severidad y esto se asemeja mucho a lo que se ve en los pacientes. Por eso creemos que este es un estudio pionero porque lo que está diciendo es que con los modelos que tenemos podemos profundizar en este conocimiento y estamos viendo ahora empezando a tener candidatos, moléculas candidatas para posteriormente irnos a hacer ensayos terapéuticos. Este es un primer paso puesto que solo de analizar la actividad electrocefalográfica ya podemos identificar marcas reconocibles en ella y al integrar esto con otras estrategias de monitorización de las alteraciones moleculares pues nos permitiría avanzar en un diagnóstico temprano. Además del modelo de inteligencia artificial ideado por el equipo del CSIC, una tecnología del CENIO servirá para evaluar la posible actividad terapéutica de cientos de compuestos a la vez sobre las muestras de tejido cerebral afectadas por metástasis. El objetivo final, que los pacientes puedan disponer algún día de un medicamento que prevenga o palíe los efectos neurocognitivos de la metástasis sobre el cerebro y mejorar por tanto su calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.